Hace mucho tiempo No me enamoraba De unos ojos tan bonitos Como un esteluzano brillo Era lo que menos en mi plan estaba Aunque te admito que a veces soñaba Con la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción La verdad, me estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor Carras que me hacen útil El corazón Lo que me asegure Ante el dolor, goto de agua dulce Rayo de sol Lo que yo siento por ti Es amor Carras que me hacen útil El corazón Lo que me asegure Ante el dolor, goto de agua dulce Rayo de sol Llévame de ser preciso Por la sembranza de tu sombra Yo sé que tú prendes la luz Si a mi vida te asomas Como las blancas palomas Cuando en la plaza se toma Como el hoy mortal Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción La verdad, me estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor Es amor Carras que me hacen útil El corazón Carras que me hacen útil Ante el dolor, goto de agua dulce Rayo de sol Lo que yo siento por ti Es amor Carras que me hacen útil El corazón Carras que me hacen útil Ante el dolor, goto de agua dulce Rayo de sol Es amor Lo que siento por ti Lo que siento por ti Lo que siento por ti lose Doing Hal Chau 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 Gracias por ver el video.